Amigos míos, me enamoré Creo que al fin me enamoré Sucede que encontré el amor Y francamente es lo mejor Que me podía suceder No esperen charlas de café Ni horas vacías agradezco Por si lo quieren saber Les diré que fue sin querer Que sin querer me enamoré Al diablo con la soledad No me hablen de la libertad La libertad no es caminar Sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca pudo amar No sabe que puede volar Y ser más libre que un gorrión Encadenado a un corazón Amigos míos, me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien follar Y compartir el ancho mar El porvenir Amigos míos, me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir el ancho mar El porvenir En mis recuerdos quedarán Esos momentos del ayer Que emborrachado de amistad De juerga, copas y algo más Ando me ciego y sin saber Al diablo con la soledad No me hablen de la libertad La libertad no es caminar Sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca pudo amar No sabe que puede volar Y ser más libre que un gorrión Encadenado a un corazón Amigos míos, me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir el ancho mar Y compartir el ancho mar Y compartir el ancho mar Del porvenir Amigos míos, me enamoré Amigos míos, me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir el ancho mar del porveril Amigos míos me enamoré creo que al fin me enamoré sucede que encontré el amor y francamente lo mejor que me podía suceder no me pregunten cómo fue porque yo mismo no lo sé pero si lo quieren saber les diré que fue sin querer que sin querer me enamoré al diablo con la soledad no me hablen de la libertad la libertad no es caminar si rumbo por cualquier lugar aquel que nunca supo amar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón Amigos míos me enamoré por fin me espera una mujer una mujer una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir del porvenir Amigos míos me enamoré Amigos míos me enamoré por fin me espera una mujer una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar y compartir el ancho mar del porvenir Amigos mío Amigos mío Amigos mío por fin me espera una mujer